La gente tiene que identificar varios preservativos utilizados, latas de pez y lo que venía haciendo una lata de sardina en escabeche. Por ahí tenemos una caja de anzuelos utilizado para la pesca ilegal, porque aquí tampoco se puede pescar en los pescadores mariscos. Y allí al fondo, a unos 10 metros, porque más no hay, eso está ahí al lado, en que parezca que no, esto es efecto óptico de la cámara. Allí están los contenedores dispuestos para que la gente los lleve a llevar a porquería y todos los días pasa el distinto barnero a retirarlo. Hoy vamos a presentar un nuevo método para la reutilización del agua, el filtro de arena, que consiste en tres tipos de rocas de diferentes tipos, solo puestas en formato de subposición que permite el paso del agua filtrando el agua. En la capa superior está la roca de mayor tamaño, que permite el paso de algunas sustancias, pero dejando arriba las de mayor tamaño. La capa intermediaria está formada por rocas más pequeñas, que permite el paso de la agua, pero dejándola más pura para el consumo humano. En la tercera capa está formada principalmente por arena y otras rocas más pequeñas, dejando pasar muy poco. Todo termina con una capa de algodón que sustituye las capas de rocas y permite el paso del agua. Ahora vamos a presentar la filtraje del agua. Si puedo ver, Marcos, pongan agua sucia. Ahora mismo, si ahora ve, metemos agua sucia aquí. Estoy abriendo el tapón y sale agua completamente limpia. A ver si conseguimos que esto se aprecie. Bien, se está apreciando como caen gotas de agua completamente limpia. Y vamos a esperar hasta que se rellene el vaso. A ver cómo me he mostrado agua filtrada. ¿Está buena, Marcos? Buenísima. Esto sé que es un gran invento. El filtro de arena. El filtro de arena.